Encontrar durmiendo en una colchoneta del almacén del colegio Víctor Raúl Haya de la Torre a un trabajador de servicio en aparente estado de ebriedad es la causa por la que piden la destitución del director del colegio. El trabajador, Wilber Mamani, fue encontrado el jueves por la mañana por alumnos, profesores y padres de familia. ¿Usted mismo lo ha encontrado al señor? Los padres de familia piden la destitución del director Alfredo Mamani, a quien denuncian de cometer irregularidades como no rendir cuentas hace tres años del dinero utilizado para el mantenimiento del colegio. Además, es acusado de no respetar el horario de trabajo, realizar cobros indebidos por los kioscos y asumir funciones que corresponden a la PAFA. Los niños ingresaron, ya encontraron al señor Wilber Navarro, que es personal de servicio, en estado de ebriedad. Entonces fui a conversar con él porque había ingresado a la institución educativa en estado de ebriedad y el señor me dice no, que me he ido a una fiesta y me he pasado de la hora. Entonces, yo le voy a la dirección y no le encuentro al director. Trato de conversar, arreglar el problema con el subdirector y con la profesora del CONEI. No me dan una respuesta, se hacen los desentendidos. Después de las denuncias hechas por parte de los padres de familia a Radio 1 y 1 Noticias, Magda Portugal, directora de educación, llegó al colegio. La funcionaria dijo que las acciones del director son injustificables y a partir del 1 de diciembre será suspendido por tres meses al comprobarse que no sustentó los gastos de mantenimiento. Las indicaciones que ellos arreglen, la manera de cómo está, pero a la par ya se está viendo esta situación del colegio, Víctor Raúl Ayala Torre. También se les dijo que se debe respetar las instancias, que ellos lo tenían que haber visto acá en CONEI, un pronunciamiento y si el CONEI, que lo preside el director, no hace caso o hace caso omiso a todas estas denuncias, ellos inmediatamente informaban a la UGEL y si la UGEL no les da la respuesta que ellos quieren obtener, que debe ser la correcta, pues la dirección regional. Tan es así que yo he devuelto ese documento, ese memorial a la UGEL TACNA, la UGEL TACNA ya lo tiene, tiene que priorizar este caso. Y también se les dijo a los padres de familia que por unas denuncias que hay del profesor que tiene de mantenimiento de años anteriores, de que ya ha salido lo de proceso, está siendo sancionado el docente. Los padres de familia indicaron las múltiples necesidades que tienen las instalaciones del plantel al director de colegio, quien desmintió las acusaciones. Por otro lado, Portugal afirmó que el personal de limpieza será separado de la institución educativa y las investigaciones en contra del director continuarán.